si te preocupa el rendimiento lento de tu pc o simplemente quieres optimizarlo al máximo has llegado al vídeo correcto hoy hablaremos de una herramienta que te va a permitir optimizar y monitorar el rendimiento tu procesador te gustaría saber cómo funciona esta herramienta entonces quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar dónde descargarlo instalarlo y explorar sus funciones más importantes para que puedas llevar tu pc al siguiente nivel vamos a nuestro navegador preferido y escribiremos quick cpu asegúrate de descargarlo desde su página oficial coderback.com vamos a cambiar el idioma español aquí podemos encontrar toda la información sobre este programa así como el enlace de descarga quick cpu es un programa que fue diseñado para ajustar y monitorear parámetros importantes del cpu y del sistema como la temperatura el voltaje la potencia el parking de núcleos el aumento de la frecuencia la memoria del sistema el turbo boost entre otras cosas estos parámetros pueden afectar el rendimiento y el consumo de energía de tu pc así que es bueno tenerlos bajo control al final encontraremos todas las versiones disponibles desde la más antigua a la más actual descargaremos la versión más actualizada tienes la opción de descargarla para sistemas operativos de 32 bits y 64 bits lo más seguro es que tu pc sea de 64 bits pero si quieres estar seguro puedes averiguarlo de la siguiente forma clic derecho del mouse sobre el botón inicio y luego haz clic en sistema aquí en tipo de sistema encontrarás la información en este caso el sistema operativo es de 64 bits la instalación es muy sencilla y rápida aceptamos el acuerdo de licencia siguiente siguiente instalar sí para permitir que la aplicación haga cambios en el equipo finalizar nuevamente sí si no quieres recibir estas alertas o notificaciones puedes desactivarlas de la siguiente forma vamos a la barra de búsqueda y escribimos UAC haces clic en cambiar configuración de control de cuentas de usuario y te aparecerá esta ventana con una barra en donde puedes seleccionar notificarme siempre para mayor seguridad o no notificarme nunca esta opción es recomendable sólo para usuarios que saben que los programas a instalar son seguros en mi caso yo no instalo programas que puedan representar un peligro al equipo así que puedo permitirme desactivar estas notificaciones que pueden resultar molestas y ahora esta será la última advertencia que vas a recibir de ahora en adelante una vez instalado quick cpu nos encontramos con la interfaz principal del programa tiene varias pestañas y opciones es posible que te aparezca otra forma de visualización de los gráficos así que puedes cambiarla a tu gusto también puedes cambiar los colores de los gráficos según la combinación que prefieras en cpu data podemos ver información detallada sobre nuestro procesador como el modelo la frecuencia el número de núcleos el uso la temperatura y el voltaje lo primero que haremos es ir al menú y clicamos en el botón memory cleanup settings activamos el botón auto clean memory esta función va a liberar la memoria RAM que no está siendo utilizada por los programas o procesos en ejecución esto puede mejorar el rendimiento del sistema y evitar posibles bloqueos aquí puedes elegir cuánto tiempo quieres que se realice la limpieza por defecto está configurada para que se realice cada 90 minutos y también que se realice la limpieza cuando está por encima del 60% de consumo yo prefiero dejarla tal cual pero si lo deseas puedes modificar estos valores aplicamos los cambios ahora iremos al botón power aquí nos encontramos con tres opciones equilibrado alto rendimiento y economizador elegiremos alto rendimiento y vamos al botón close el botón memory data encontraremos toda la información referente a la memoria el botón configurar es lo mismo que hicimos anteriormente y en clean limpiamos la memoria ahora vamos al botón advanced cpu settings aquí puedes configurar el procesador ajustando el nivel del parking de núcleos para ahorrar energía y la velocidad de funcionamiento de cada núcleo también puedes cambiar las frecuencias a la que funciona cada núcleo este apartado requiere conocimientos avanzados modificar estas configuraciones puede causar problemas en el procesador quick cpu advierte su uso sólo para expertos así que te sugiero no toques nada vamos a cerrar con quick cpu podemos controlar el número de núcleos que queremos que estén activos o inactivos en todo momento según nuestras necesidades para ello sólo tenemos que mover los deslizadores que hay debajo donde pone core parking y frequency scaling estos índices van del 0 al 100% siendo 0% el mínimo y 100% el máximo si queremos que todos los núcleos estén siempre activos y funcionando al máximo su capacidad podemos poner ambos índices al 100% si queremos que algunos núcleos se puedan desactivar cuando no se usen y que la frecuencia se adapte a la carga de trabajo podemos poner ambos índices a un valor menor el turbo boost es otra característica que permite el procesador aumentar temporalmente su frecuencia por encima de la nominal esto cuando se necesita más rendimiento sin embargo también implica un mayor consumo de energía y una mayor generación de calor el deslizador performance ajusta la frecuencia máxima del procesador por ejemplo si tu procesador es de 3.0 gigahertz y la barra la colocas al 50 por ciento alcanzará hasta 1.5 gigahertz es útil para ahorrar energía y reducir calor pero puede afectar el rendimiento de programas intensivos para principiantes te sugiero utilizar estas configuraciones ya establecidas empecemos con más performance es útil para máximo rendimiento pero puede aumentar el consumo de energía calor y ruido del procesador aceptar puedes ver como todos estos ajustes llegaron al 100% recuerda aplicar los ajustes ok balance performance esta opción permite ajustar el rendimiento de tu procesador de acuerdo con el equilibrio entre el consumo energía y la velocidad ejecución aceptar ok puedes ver como el turbo boost se estableció en 60 por ciento y el performance en 50 por ciento y por último min performance va a reducir el rendimiento máximo de tu procesador para ahorrar energía y prolongar la vida útil de la batería en el caso de los computadores portátiles pero no es recomendable para juegos y aplicaciones exigentes aceptar ok puedes ver como el turbo boost se estableció en 5 por ciento y el performance en apenas un 10 por ciento vamos a aplicar los ajustes ahora vamos a descargar un programa para realizar algunas pruebas abrimos el navegador y buscamos cpu z lo descargaremos de la página del desarrollador te dejaré los enlaces tanto de quick cpu como de cpu z en la descripción de este vídeo aquí en la página descargaremos la versión en inglés de 32 y 64 bits cerramos esta publicidad y ahora clic en download now finalizar la descarga lo vamos a instalar yo lo tengo ya instalado por eso me aparece este mensaje y esta casilla la puedes desmarcar abrimos el programa esto puede tardar bastante así que ten paciencia cpu z es una herramienta muy conocida y que tiene muchos años aquí puedes ver información detallada de tu procesador tarjeta madre memoria posición de las memorias gráficos y lo que nos interesa en este momento la opción bench o benchmark la primera prueba la vamos a realizar con la opción máximo performance aceptar ok y en system power plan seleccionamos alto rendimiento aplicamos ok nos dirigimos a cpu z y hacemos clic en bench comenzará la prueba y puedes ver como los valores de utilización temperatura y frecuencia del procesador aumentan esperemos que finalice el test y nos da un resultado de 9 mil 888.4 puntos en la prueba multinúcleo y 830.2 en la prueba mononúcleo este procesador posee 12 núcleos cerramos cpu z y vamos a seleccionar la opción de min performance aceptar ok y seleccionamos el plan economizador aplicar ok listo vamos a cerrar quick cpu y reiniciamos el equipo abrimos nuevamente cpu z y quick cpu vamos a ejecutar nuevamente el test y aguardaremos por el resultado esta vez los valores fueron 6610.5 puntos en la prueba multinúcleo y 407.0 en la prueba mononúcleo como pudiste ver quick cpu es un programa muy completo y útil para optimizar y monitorear el rendimiento de tu procesador es ideal para aumentar el rendimiento cuando estés jugando o trabajando en tareas intensivas o reducirlo para ahorrar energía cuando estés navegando por la web o viendo vídeos espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido de ayuda si es así no olvides darle un like suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido también puedes dejarme un comentario con tu opinión o sugerencia sobre este programa o sobre cualquier otro tema que te interese muchas gracias por tu atención y hasta la próxima